Quiero enseñar a los gatos, de eso va el mazo Thunder, 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 ThunderCut Hola como estáis, soy Yugo, bienvenidos a un nuevo video de Legends of Runterragente Y en este caso vamos con un nuevo mazo con amigos felinos La verdad que me está funcionando muy bien Lo probé en partidas normales, lo reventó, dije vamos a hacer la prueba en clasificatorias Me ha ido también tremendamente bien, así que vamos a ello, go Bueno en este caso vamos con el mazo Thundercuts, vale, sí, de hecho si echamos un vistazo a los títulos de los mazos que estoy haciendo No sé que me está pasando en la cabeza últimamente, o sea, es como que estoy en modo retro Thundercuts, puños fuera, guardianes de la galaxia En fin gente, evidentemente este mazo lo he llamado así porque llevamos a 3 de los buenos gatetes Más luego la mascota, el que la tenga, pues también se la tiene que poner para jugar con los gatetes Tanto en el mazo como en el tablero 50-50, vale, 20 unidades, 20 hechizos Si os dais cuenta tenemos una curva, sobre todo basada en el coste 2, coste 3 Luego llevamos algo de coste elevado que ya vais a ver que son los finishers Y luego nuestro único coste 1 que vamos a tratar de buscar en todas las partidas es el campeón Zoe ¿Por qué? Porque cuando juguemos a Zoe si conseguimos pegar con ella es un campeón que nos va a dar muchísima sinergia en este mazo Porque tenemos la propia carta de Zoe, vale, luego la que generamos al golpear al Nexo y luego la que juguemos Gente, esto serían ya 3 cartas para... si, si alguien ya lo estaba pensando Lo llevamos gente, búsqueda de la perfección con el querido Gatástrofe Hombre, en un mazo de Thundercats, en un mazo de felinos no podía faltar nuestro amigo Así que muy buen early, vale, empezar con Zoe porque ya tendríamos el primero de los pasos rumbo a generar nuestro 30-30 con Aurumac Evidentemente lo que más me gusta de este mazo es que el rival no sabe cuál es nuestra condición de victoria, vale Tenemos un montón de cebos, tenemos un montonazo de señuelos, tenemos cosas para que realmente se piense que son nuestras cartas vitales Nos tire sus fuentes de daño, sus cartas de destrucción y luego consigamos el letal, vale ¿Cuáles serían nuestras distracciones? Zoe gente, es una distracción en el mazo, realmente nos puede hacer progresar muy rápido Pero simplemente con que golpeemos una vez al Nexo ya hemos buscado nuestro juego, que es generar esas 3 cartas con una Luego también llevamos a Heimer, que sería otro de los cebos del mazo Seguramente en cuanto juguemos a Heimer, el rival va a tratar de tirarle todo lo que tenga Incluso una venganza, le puede caer daño directo para sacarlo del juego Lo bueno de Heimer, gente, es que llevamos muchas ráfagas y hechizos veloces Por lo tanto, cuando lo juguemos siempre tenemos que tratar de tener algo de mana disponible para generar alguna torreta Y ya le hemos sacado value, y si no, jugarlo después de que el rival ya haya gastado su mana, vale Nos plantamos a Heimer en mesa y en la siguiente ronda, aunque nos tiren algo para acabar con él Vamos a generar nuevamente más value sacando pues más torretas Con el moldeando, con el silencio, con el atope, con el toque, con el disparo Si das cuenta todo lo podemos jugar en reacción y generar esas torretas para generar unidades Evidentemente todas las torretas que vayamos generando con el propio Heimer, gente Son cebos, vale, son señuelos No nos van a dar la condición de victoria en ninguno de los casos Pero sí que nos van a servir tanto para parar un poco al rival Como para meterle presión en la mesa Como para tener tradeos interesantes Entonces os estaréis preguntando ¿Y dónde está la condición de victoria en este mazo, Yugo? Evidentemente si nos sale la jugada, Catástrofe sería una de ellas Pero la mayoría de las veces no vamos a ganar con esto Sino que vamos a ganar con el daño directo a la cara, vale Esto lo vamos a conseguir por ejemplo con el Miao Droide, vale Que es el Usivo, un 1-3 que tiene mejora Por lo tanto cada vez que juguemos una carta generada Se va a ir hinchando ¿Qué nos va a dar cartas generadas? Pues por ejemplo Zoe, el bot balístico, la cabra montesa Las torretas de Heimer, las cartas que llevamos que tienen convocar Es decir, más de la mitad del mazo, vale Aparte del Miao Droide tendríamos el otro de los felinos Que sería el subfelino, vale Que esto nos interesa siempre jugarlo Cuando hayamos jugado al menos 10 cartas con distintos nombres Cosa que vamos a acelerar mucho, vale Si como ya he comentado Iniciamos con Zoe en ronda 1 Si no tenemos el bot y tenemos la cabra en esa ronda 2, vale Que también nos van a dar cada uno de ellos 2 cartas En la tercera ronda tenemos la sacerdotisa, vale Que también nos va a dar esa posibilidad de generar otra carta Por lo tanto también jugarla Y lo mismo con el propio Heimer Que nos va a interesar que toque mesa mucho antes que el subfelino, vale El subfelino digamos que sería como otro finisher, de acuerdo gente Vamos tocando la vida del nexo del rival Y luego pues plantamos este 5-5 con ilusión Que junto a alguno de los hechizos de daño directo Vamos a hacer mucha presión y nos podremos llevar la partida Aparte del Miao Droide, aparte del subfelino Aparte del daño directo que tenemos como disparo místico Y a tope, gente, vamos a poder generar más unidades con ilusión Tanto con la sacerdotisa solari, vale Que ya sabéis que tenemos ese ronda 6 Que nos generamos una que tiene robo de vida Y otra que tiene ilusión Por lo tanto va a funcionar muy bien en nuestra combinación Como con el moldeando estrellas, vale Que también vamos a poder generar unidades muy gordas Y también con ilusión para buscar de controlar el juego de esa forma Además el moldeando estrellas si tenemos a Heimer en juego Va a hacer maravillas gente Porque esto va a hacer que nos cure el nexo Por lo tanto vamos a frenar a los mazos de daño directo o agro Nos vamos a generar un 5-1 en mesa, vale Con esas torretillas de Heimer Lo bueno de los 5-1 es que tienen ataque rápido Por lo tanto ya le vamos metiendo mucha presión en la ronda de ataque al rival Estamos forzando a que o bien bloquee con algo Sacrificando esa unidad por nuestra torreta O bien que se zampe 5 de daño Además como tiene 5 de ataque esta unidad Va a servir para mejorar muy rápido al propio Heimer Así que este combo que tenemos aquí de los costes 5 Es increíble gente Repaso rápido al resto del mazo, vale? Si ya he dicho que en la mayoría de los casos nos va a interesar Tirar el disparo místico y el atope a la cara, vale? Va a haber situaciones en las que lo utilicemos para atravear Pero cual es la carta que tenemos si o si Siempre para limpiar unidades del enemigo? Rayo termogénico Que es una de las cartas que yo recomiendo siempre tener Una en el mulligan Así como Zoe, vale? Estas dos cartas son muy importantes De mano inicial Luego tenemos el bot balístico Que lo podemos hacer en un combo con el miaudroide, vale? Si los tenemos ambos de mano inicial Pues serían nuestra ronda 2 y nuestra ronda 3 Sacamos el bot balístico Si no hemos jugado nada en la ronda 1 Porque no hemos robado a Zoe Sacamos en la tercera el miaudroide Metemos el puntito de daño al nexo Y al gastar esta ignición, vale? Que es una carta creada Incharíamos tanto el bot como el miaudroide Y podríamos pegar con los dos E ir haciendo los primeros puntos de daño al nexo Que van a ser también muy importantes Que no nos toca contra un mazo de midrange O lento, vale? De control Que nos toca contra un mazo más rápido Evidentemente vamos a tratar de buscar esta cabra montesa ¿Por qué? Porque es una unidad que puede bloquear a temibles Es muy útil Además vamos a generar esa gema en mano Por lo tanto vamos a poder utilizar Para bufar otra de nuestras unidades Para que también pueda bloquear a temibles Porque si os dais cuenta El bot balístico que es un 1-3 Simplemente con la gema que genera la cabra Gente, al echarle la gema al bot Como es una carta creada Ya se pondría también como 3-3 Y aparte llevamos las cascadas pálidas Y los toques divinos Pues cada una de ellas para una situación diferente Pero eso sí, para robar cartas Y seguir acelerando el juego Cartas que son muy útiles gente Todas estas de coste 2 E incluso las de coste 1 Que vamos generando Porque con Heimer en mesa Vamos a ir generando torretillas pequeñas ¿Vale? Las de coste 1 Simplemente tenemos este 1-1 Que bueno, nos sirve para ir ganando tiempo Ya que es un bloqueador Y luego con las de coste 2 Ya tenemos este 2-1 con aguante Que la cosa se pone más interesante Porque simplemente con darle ese Más 1, más 0, más 1, más 1 También nos sirve para bloquear unidades con temible Por supuesto, dos copias de silencio Y el forjador de soles Solar y gente Contra estos mazos que van tan rápido Que son tan agro Que buscan terminar la partida En una ronda 5-6 a lo sumo Esto les puede cortar totalmente el rollo Les puede romper totalmente el tempo ¿Vale? Nos bajamos en esta ronda 4 Un 5-4 con robo de vida No solo bloqueamos una de sus unidades Sino que encima nos vamos a reponer bastante el nexo Dando tiempo para que en la próxima ronda Podamos jugar tranquilamente a Heimer O si nos vemos más apurados Volver a curarnos el nexo con ese moldeando estrellas Así que si os dais cuenta Tenemos bastantes fuentes de curación Tenemos mucho daño desde el usivo Tenemos buen daño a la cara Con ese daño directo Tenemos bastante creación de cartas generadas Y en definitiva Muchos, muchos recursos Para que el rival realmente no sepa Cual es nuestra condición de victoria Si son los campeones Si son los felinos Si son las unidades celestiales El daño directo O que está pasando Así que me parece muy entretenido El mazo, gente Y esto sería evidentemente Todo sobre el papel Así que Sin perder más tiempo que toca Pues vamos a darle a unas clasificatorias Go Bueno, gente Primera partida del día Con este mazo de felinos Thundercats Al ataque Vamos a ver Vamos a ver Si pueden entrar todos en acción O Quien toma el protagonismo En esta ocasión Y a ver que tenemos delante También importante Vale Tenemos un Tarik Jarvan Buena combinación de regiones Lo que sí que es cierto Tarik no es de lo que más se está viendo Esto evidentemente no Incluso esto tampoco Y yo creo que incluso esto tampoco De momento Sí que nos vamos a quedar con Zoe Nosotros pegamos en pares Vale, un pollete Vamos a asegurar Nuestra creación de carta Luego Esto nos lo va a quitar Con el contendiente Salvo que gastase algo ahora Pero Siendo que ya tiene el pollo Para tradear Claro No sería demasiado lógico No sería Eso sí Tiene que bajar unidad Podría también También buscarme El silenciar No hacen nada Podría buscarme El silenciar Pega de dos Esto Ok Me va a tirar un combate Para tradear Yo creo Pero Vamos a bajar Sacerdotisa Esto puede estar bien Para buscar a Heimer Esto tampoco puede estar mal Reactivos no tengo muchos ¿Eh? No sé No sé si pillar el cometa Incluso Cualquiera de las tres Me viene Vamos a meter esto Full unidades ¿En serio? Esto está siendo un poco raro De momento No me interesa El robo Vamos a jugar esto Para generar otro Podría estar bien Cualquier cosa Imagino que tiene un combate ¿Vale? Para tumbarnos a ZO En cualquier momento Así que Me voy a pillar esto Vamos a pillar esto Y vamos a pegar Pues No estoy entendiendo Muy bien Esta partida Vale Tarik El pollete Que le va a dar aguante Que va a venir a por Nuestra Zoe Que en principio No me tendría que preocupar Todavía Vamos a meter Un Yo creo que un Miau Que le puede resultar Goloso Comenzamos con los Thundercats El primero En tocar mesa Y el más común También El más normal En hacerlo Vale Vale Me imagino que va a pegar Esto con esto Directamente Open Para tradearme A foes Ok Si jugamos Si jugamos Con cartas Generadas Podría llegar A tumbar Atarik No Demasiado Complicated Vamos a tirar Es que está 3 de 10 Zoe No está mal Vamos a poner esto aquí Y me voy a quitar Podría dar Una cascada No Me voy a tener que quitar Un mapa Vamos a quitar Un mapa Que lo puede salvar Con un Más 2 Más 2 Bloquea Elusivos Ahí está Vale Ahora que ya sabemos Que Zoe muere Si o si Tengo que pensar Si me interesa Tirar la cascada Yo creo que si Para quitar Ese pollo Ya de ahí Lo que pasa Que seguramente Va a tener Cuando no ha jugado Unidades En las rondas Anteriores Es que va a tener Mucho para bufar Voy a gastar Mana Al final Zoe y Heimer Están un poco De eso De cebo Para traer cartas Ok A ver Si que lo podemos Llegar a matar Esto Pero yo también Pierdo el mío Me bajo Me bajo Por ejemplo Esto a 5 Venga Dale Y ahora va a tirar Otro de los Spells reactivos ¿Ves? Si es que tenía Toda la mano Llena Tiramos el nuestro Cuando no ha bajado Unidad Al principio Era como que ha estado Toda la ronda Intentando salvar Al pollo Vale Una cabra Vamos a ir haciendo Vamos a ir haciendo algo De daño Directo Yo creo No tengo mucho Espero ahora mismo Para colar a Heimer Vamos a meter esto Y si podemos ir pegando Salvo que tenga Más tradeos Si nos echa Más dueletes Con el 3-2 Al 4-3 Nos puede comer Dios gente Espero que nos escuche De verdad O sea Tienen fuera Una montada En serio Si escucháis Ruidos paranormales Voces sin sentido Gritos Lujuria Es tema de fuera Que En fin Ya sabéis Lo que opino Lo digo siempre En los directos Hay que reírse Hay que reírse Porque parece Que vivimos Vivimos en una realidad Alternativa Algunas personas No Vale Ahora si que puede estar Interesante Nada Porque no me deja Jugar nada Lo ha pensado Mejor Eh Dios ¿Qué es esto? No se ve No se ve Es una locura No se veía nada Con el brillo Segador He tenido que tirar El silenciar Vale A lo tonto A lo tonto Hemos bloqueado Tres unidades Gracias a su carta A lo tonto A lo tonto Vale Ahora si metemos Jaime Ya no le va a quedar Muchos más tradeos Dragoncito Si que puede estar Molesto Vale Tenemos un Termogénico Para el dragón Lo cual es Bien Y no se Hasta que punto Me interesaría Curarme Podemos meter Una cabra Y un bot Osea que Vamos a meter Cabra Vale Una gemita Para Tari Barrera Y prepara El ataque Osea Tenemos que Llevarnos Eso Ya Ok Yo soy El protector De la montaña Bueno Protector de la montaña Pues Un placer Tiramos esto Aquí Ya tenemos Dos torres Para bajar Quedan Tres cartas En mano Osea Le estamos Haciendo un desgaste Brutal Vale Vamos a poner Esto aquí Otra gemita Es más pequeño Vamos a poner Esto aquí Vamos a poner Bajamos torre Realmente Realmente aquí No le puedo pegar Con nada Osea que Terminamos Vale Tenemos aquí Curación Tenemos más curación Ok Ok Esto puede estar interesante Para la vuelta 4 y 1 4 y 1 O destruir Unidad Oito Directamente Porque destruir Elimina por completo Vale No activa Último aliento Ni puede revivir Si jugase Si jugase Lo cual Es que no Vale Ahora si que Vamos a curar Aquí Gente Todo gemas Ahí a muerte Esto Vamos a tirar El moldeando Que nos sacamos Otro que pegue De 5 O Puede estar bien En la ilusión Con furia Vale Jaime de arriba Podemos ir sacando Más torretillas De momento Ya sea con bot Ya sea con gema Siempre y cuando El domino tumbe Vaya por dios Vale Pues nos lo toma Jan Ya supongo Que no le queda Nada más Para golpearme Las unidades Vamos a hacer Un open Están para 10 Al pecho Vale Vale Puede ser Que tenga El escudo De hechizos Tiene una carta Y otra que acaba De robar La acaba de robar Ahora No me lo creo Está bueno Vale Mata una torre Tari Si te quieres Y te quieres ir Más contento Y ahora Tiene todo gemas Y una carta Pues amigo Me voy a meter Otro bot Con tu permiso Que te vamos a matar A disparos Al pecho Una tope Vamos a matar Pero a disparos Al pecho Pero de verdad Aquí me da igual Lo que pueda hacer Vamos a meterle Un forjador Un forjador De soles Esta es un poco F Amigo Te hemos desgastado Totalmente Todas las cartas De tradeo Las he ido gastando Es que es buenísimo Porque llevas a Zoe Y a Jaime Que la gente Suele pensar Que Pues son las condiciones De victoria Y todo lo contrario Los llevas como cebo Las condiciones de victoria Son los gatitos El daño directo Y las celestiales Ha quedado una partida Un poco espesa Las cosas como son Pero GG GG Vale Vamos a por otra gente Con los Thundercats Ya sabéis que siempre Intento dilatar Extender las partidas Pues para que Que se vean esos Finis Esas condiciones de victoria Que tenemos chulas Y la verdad es que Llevando una catástrofe Molaría Molaría Que en una partida Podamos En cierta manera Controlarla Arrinconar al rival Hasta poder jugarlo Y acabar con él Así que a ver si vemos Algunos de los gatitos Distintos en esta Que ya sé que es difícil Bueno Muestro marino Por cierto Están muy fuertes Ya lo dije cuando subí el vídeo De hecho Creo que subí el vídeo Antes de que se dijese Que iban a estar fuertes Para que luego se digan No yo Gente De vez en cuando Hasta estoy atento al meta Y a ciertas cositas Me interesaría Zoe La verdad Vamos a buscar Zoe Ok Así me he quitado Toda la mano Vamos a meter también Cabra Porque seguramente Tenga para defender esto Cuando no hace nada Es que tiene para defender Ahí ¿No? Hola Me quedo loco Pues hemos generado Dos cartas Ronda 3 Ya sí que tiene que tener Algo potentillo No me interesa Jugar nada aquí Vale Aquí podríamos ir incluso Con otra cabra Vamos a tirar otra cabra Ver que juega Y en base a lo que juegue Tiramos el mapa celeste Vale No juega nada Podemos silenciar esto también Para que no cure Es que podemos silenciar Uno tocho En verdad No mola nada Ese lamento Vale Tenemos el a tope Ya está En serio Por color Gente Que Zoe No es condición de victoria En este mazo Que es un cebo Total Dios Monstruos marinos No te puedes rendir En una ronda tan temprana No Muchacho Que tiene capacidad Para darle la vuelta En el late Thunder 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 Cuts Por favor Quiero que en el vídeo En algún momento Podamos jugar Con uno de los gatitos gordos Si no puede ser Catástrofe Pues por lo menos Nuestro subfelino Amigo del buceo Vamos a ver Buscamos partidas largas Que no breves Oh Subfelino Mira Es que que bonito es Que bonito es Va ahí Super ilusionado Lo que pasa Que no lo quiero De mano inicial Evidentemente No quiero Nada de esto De mano inicial Vamos a jugar Un poquito Con el bungee No Catástrofe de mano Inicial En serio Mira que solo llevo Una Ay Juega con el puntero Juega con el puntero Píllalo 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 Pequeño No tengo nada No te enfades Hombre Explosivos listos Oh Nos va a meter Elise Puede ser Pues no nos ha metido Elise No me lo esperaba Esto Le quitamos uno Ahora cuando pegue Le quitamos otro Es que en verdad Ya con esto Anulamos bastante Su pegada Inicio Tiene tres cartas Hermano Si va sacando Cosas guapas Aquí arriba del deck Si que nos podría Llegar a hacer daño Pero mira Una Elisa Por ejemplo Que se va a quedar Esto para bloquear A ver Que nos mete a la mesa Vale Vale Si juego esto Tal vez ya ni pega Su luz es nuestra espada Su cariñeta No lo sé Amigo Vale Tenemos el subfelino Bat 310 Con Heimer Con Heimer Ahora podríamos dejar Una torretilla Pero claro Tiene todo temible O sea que Tampoco es que nos sirva Vamos a ir creando Con esto Que yo creo Que yo creo que va a dejar Que entre Evidentemente Evidentemente A ver que baja Vale Un retaguardia Pues creo que voy a meter A Heimer Full unidades Pequeñas Vale A ver Lo único Que me podría romper Ahora la vida Es que meta Otro de estos Que puede ser Que lo haya robado Y puede ser Que lo haga Más 1 Más 0 Y menos 1 Más 0 Otro moldeando O sea que Curación tengo Mira que lo he dicho ¿Eh gente? Evidentemente Esto para que pueda Bloquear Y vamos a meter Esto también Que puede bloquear Algo Y a ver Si con un poco De suerte Me viene Con el 3-2 A por Heimer Tal vez No Si busca Que pase El mayor daño Posible Debería de engancharme A Heimer Allí Vale Perfecto Estamos en 8 7-20 El gatito Vale Salvamos Los platos Metemos Torretilla 8-10 Subfelino Vamos a tener Que curar A tope Justo cuando Necesitaba Ayuda Vale Comenzamos Con Las curitas Oh Lo voy a dejar Para defender Porque aquí Curamos Generamos Carta ¿Qué va a ser Esto? Aunque esto No va a ser Esto Va a ser Esto Porque esta partida Va muy rápido Muy genética Seguramente Ponga el 2-3 Para que no le entre daño O igual No Esto ya lo tenemos 10-10 10 más A saco Por el nexo Pues ahora mismo No sé si meter otra torre O ir con el subfelino Vamos a ver Hemos venido a jugar Voy a meter el subfelino Quiero enseñar los gatos De eso va el mazo Mira Un gato Que llama a otro gato Si lo ha tenido Que jugar Defensivamente Es que se ha visto Muy jodido Vale Pegamos con esto Y esto de gratis No sé si va a poner El 2-3 De todas formas Ahora ya está Bastante reventado No No pone nada Esto se va Silenciar ese potentillo No voy a jugar Nada Me quedo con el moldeando Y el silencio Vale Vale Buena Esta Por lo tanto Tiene 4 temibles Pero temibles Se lo podemos quitar O sea que Adelante Está dándolo todo En esta ronda ya Ya en cuanto pegue Le juguemos F Vale Listo Vale Ahí me sacaba Un buen daño Al subfelino El progreso No espera No, no espera No espera Ok Pues vamos a poner Esto aquí Vamos torretilla Ponemos esto aquí Ya nos serviría ¿Vale? Porque nos quedaríamos Ahí en 5 Pero vamos a Generar aún Más torretilla Y nos pillamos Pues me parece Interesante Un destructor Le pegamos 4 con el usivo Me sirve Vamos a ir Subfelino ¿Cómo va esto? Si pudiese Aguantar un poquito Más la partida Tío 13 Vale Vamos a meter Esto Que es otro Con el Puedo haber robado Una venganza Pero va a ser Que no GG Subfelino Rules Faltaría la partida De catástrofe Solamente Pero como ya me voy De tiempo Gente Esa Os la dejo Os la dejo A vosotros Espero como siempre Que os haya gustado Muchísimo El mazo Que os haya molado El vídeo Y que os haya entretenido Si es así No olvidéis dejar vuestro like O suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que queréis añadir Lo podéis hacer como siempre Aquí abajo en la cajita De comentarios A través de mi twitter Arroba JugoGames Con tres Y En mi tweets Jugo con tres Y Barra Baja Tv Gente Que aunque me veáis Que esté stremeando juegos Que no tienen nada Que ver con Runeterra Siempre hay alguien Que se pasa Me comenta alguna duda Me pregunta alguna Cosita sobre un mazo Y no me cuesta nada Responder Es más Al contrario Se agradece Un montonazo Que os paseéis Aunque simplemente Sea para compartir Unos minutos Así que Ya sabéis Que ahí también Tenéis vuestra casa Y sois más que invitados Y seguro que además El ratillo que estéis Lo pasáis muy bien Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós